¡Ale, que vamos a comprar gallinas! ¿Yo? Bueno, bueno, bueno ¡Ay, qué jovencitas! ¡Ah, mira, esta! ¿Qué cresta tiene? ¡Más chula! Esta ya pone huevos ¿Seguro? Esta ya está poniendo huevos Hay que comprar con la cresta roja ya La cresta roja quiere decir que ya Que ya ponen huevos Los que tienen la cresta pequeña, pues todavía no Pero cuando ya tienen la cresta como esta Que la tienen ya roja Pues es que ya ponen huevos Y aquí salen los precios Mira, vamos a coger esta Esta nos está diciendo Llevarme a casa Y la otra, la marrón, ¿qué te dice? Subo La marrón, ¿qué piensas? ¿Por qué estas están aquí? Diciendo Llevarme, llevarme Llevarme ¿Tú quieres venir? ¿Quieres venir con nosotros? ¡Ale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ale! Que las vamos a llevar Bueno, cogemos entonces Una marrón y una blanca Igual? Sí Vale La blanca Es la dernière poula Que se meurt A près de 4 años A la maison Y a acheté 4 poula Y... Y a 3 Tres Y a 3 Y a 3 Tres C'est quoi ? C'est ça Cette poule Oui, je l'ai vue Mais je vais les... C'est celle-ci Oui Allez, allez, allez Ouh Aïe, 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 aïe Aïe Tu te dis bien Coucou Ouh Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Allez Adiós, adiós Allez, 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 l'autre Tendrido Un peu de pleuvoir Ça sert a rien Un peu de pleuvoir C'est ça Oui, c'est ça Après c'est la paname Aïe, et après Bon, un marrón Avec la clétro P.. Vous pourrez vous voir Les marrón Ouh Ha! no sé no sé no sé la quatria ruj la c'est cette poule c'est oui c'est pareil la 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 tu vas bien ah oui ils me lo sient des oeufs pas encore allez voici elles en sont des tout petit ah pour l'instant oui c'est petite hop allez à la Maison a 7 euros 95 y habrá bueno ha subido antes valía 16 euros 25 kilos y 7 euros 95 ay 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 bueno mira esta que rápido ha salido sácala que no es tan ágil como aquella ya vienen ya vienen ya vienen ya verás 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 Es más oscura, ¿eh? ¿Esta, la nueva? Hugo, sal, sal, sal. Hugo, sal. Claro, te está diciendo esta. Tienes que estar por debajo mío. Mira, ¿ves? Ahora ya está diciéndole, aquí la que manda, soy yo. ¡Eh! Toma ya. ¡Tira! No, no, no. Ya, a ver. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Ah, qué caro! ¡No! ¿Cómo se pone? ¡Ahí! 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 ¡Ahí, sí! ¡Ahí está! ¡El menudo es el cumpio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero qué! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.